¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diego y les doy la bienvenida a otro episodio de My Singing Monsters, estamos de vuelta en otro episodio más amigos con un nuevo monstruito que seguramente ya vieron ahí en la miniatura del video, la bacana épica. Ahora, aparte de que pues nuevas noticias, tenemos ahorita ofertas por ahí en el mercado, en todas las islas creo, si no me equivoco, se pueden comprar y criar monstruos raros y épicos. Me encanta cuando meten estas ofertas porque por ejemplo yo ahorita me faltan solamente unos cuantos monstruitos en todas las islas y puedo aprovechar para conseguir obviamente esos monstruos que me hacen falta. Como pueden ver no tengo casi nada de dinero y tampoco diamantes porque el día de ayer en la noche mejoré un castillo de la isla de luz me parece o no me acuerdo si era la isla de hadas, la mejoré a la mejora esta que es el castillo dorado y con eso ya casi todas mis islas están mejoradas con diamantes. Entonces me quedé pobre, ahorita nada más tengo 31 diamantitos, pero pues hay que empezar a ahorrar otra vez amigos, aparte de que el dinero pues me lo he gastado también haciendo comidita para darle de comer a los monstruitos. No, ahorita tengo 2 millones 905 mil, pero necesitamos más. Déjenme ver en la isla de vegetales, a ver, tiesto panza ya tengo, tiesto panza épico también, pierche, pierche raro épico también, dedo improvisador ya están. Creo que ya tengo todos, ¿no? Sí, miren, todos los que se pueden hacer ya los tengo, así que aquí ahorita... Ah, no manches que no tengo tiesto panza, no tengo a tiesto panza, mira lo voy a comprar porque no lo tengo. Qué pecado del señor, oigan, ¿y puedo subir más de nivel mi castillo? No manches que se puede mejorar todavía más. A ver, adpetencia, usar el número máximo de camas en la próxima mejora del castillo puede resultar en algunos problemas de sonido y rendimiento en dispositivos más antiguos. ¡Wow! Bueno, yo no tengo ese problema porque de hecho a mí no se me traba nada y... No. Pero no manches que todavía lo puedo subir más de nivel, eso está increíble. Tengo que ahorrar 320 gemas para ver cuál es ese siguiente nivel porque se ve que está súper, súper épico. Digo, tengo ganas de ver cómo va a ser el castillo en su última forma, no sé. De hecho, yo pensaba que este castillo verde ya era la última etapa y me estoy dando cuenta de que no, ¿eh? No es la última etapa. Vaya, vaya. Bueno, si ven que de repente va un poco lento para recoger el dinero, amigos, es que en este momento se está actualizando un juego por ahí en el Xbox Series X y por eso no va al 100%. Y aparte estoy subiendo unos videos para el canal, obviamente los miembros tendrán acceso inmediato. Bueno, déjenme ver aquí, aquí sí me hacen falta monstruos. Miren, piolana épica no la tengo. Y estopanza épica tampoco. Dedo improvisador épico. Dandy pico raro. Mira, dandy pico raro, voy a intentar hacerlo. Dandy pico raro. Guau, la esponja épica está guapísima. A ver, casi que... No, es que sí, necesito primero a Dandy pico raro. Puesta 40 diamantes, ¿eh? No está tan caro si lo queremos comprar, pero ese no es el chiste. O sea, no tiene sentido que lo compremos cuando lo podemos hacer. Así que, rapidísimo, déjenme voy a las wikis. Mientras tanto, vamos a ver qué necesitamos. Primero, vamos a prender las antorchas, ¿no? Nos ayudó por aquí José el Pro. Pelgramixto. Pelgranita. Y Jota, quién sabe qué. Luego tenemos acá Dilanyer. Tenemos a Juan Luis el Gador. Un número aquí de amigo de My Singing Monsters. Una carita feliz. Y Juan, muchas gracias, amigos. Vamos a ver entonces. Para poder hacer a Dandy pico raro, se ocupa Tiesto Panza y Piolana. Es la fusión. A ver, déjenme ver. Tiesto Panza, ¿qué nivel es? 10. Lo voy a subir por allá al nivel 14, yo creo. Ahí está. Y a Piolana. Piolana también nivel 14. Ahí está. Y vamos a ver si nos sale el cruce. Si nos llega a salir, tardaría 7 horas, 52 minutos, 30 segundos. ¿Vale? Piolana. Piolana. ¿Dónde estás, Piolana? Aquí está Piolana. Y... Tiesto Panza. ¿Dónde está Tiesto Panza? Aquí está. Vale. 7 horas, 52 minutos, 40 segundos. 30 segundos. No salió. Vamos a intentarlo nuevamente acá. Nos vamos por Piolana. Piolana, Piolana. Aquí está. Luego Tiesto Panza. Aquí está. Y... No. Qué mala suerte. En ninguno de los dos cruces nos salió. Nos van a salir Piolanas en los dos. Mala suerte. Así es esto, amigos. A veces funciona, a veces no funciona. A ver, acá también en la Isla de Aire tenemos monstruos para... Para criar que nos hacen falta. Vamos a recoger primero el dinerito. Pero aquí también nos hacen falta varios, ¿eh? Y de hecho me hace falta colocar varios para la caja tambaleante que no la he podido abrir. Y fíjate que he dejado mucho ahí al ahí se va esto. Y debería de preocuparme ya en abrir esas cajas tambaleantes. Para subirlas de nivel y sacar más dinerito. Porque las cajas tambaleantes te dejan mucho dinero. A ver, dinerito. Ahí está, amigos. Ahora sí. Nos ayudó por aquí. Es... Esadazo. Dani Plus. Pelo... Pelo, pelo. A, A. Juan. Carlos el Pro. Garra Pro. ¿Quién más? Un Palabroso. Josué. Valentino. Y JJ. Muchas gracias, amigos. Me encanta ver sus fotos de perfil. Con esos monstruitos. Que todo el mundo ya las está utilizando. A ver. Aquí tengo estos, 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 estos. Mira, me falta el Heliborg raro. Épico. Perdón. Yo creo que me voy a ir por el Heliborg épico. ¿Vale? Porque los raros ya los tengo todos. Heliborg épico. Y aparte está, está muy bonito el Heliborg épico. Vamos a ver. Para hacer al Heliborg épico. Se ocupa... Lo estoy checando, ¿eh, amigos? Para hacerlo se ocupa... En la isla de aire, ¿verdad? Se ocupa a Congal y a Baterata. Congal y Baterata. Para que lo anoten por ahí si les interesa. Congal y Baterata. Congal. Voy a subir de nivel a Congal raro. Porque ya saben que con los raros puedes sacar los épicos más fácilmente. Así que lo voy a subir por ahí al nivel 13. Y a Baterata. ¿Dónde está Baterata? Acá está Baterata. ¿No tengo Baterata raro o este es el raro? ¿Este es el raro o es el épico? Es el Baterata épico. No tengo el raro aquí. ¡Qué vergüenza! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, qué mal! No tengo al Baterata raro. Tengo al épico nada más. ¡Qué raro! Bueno. No importa. Vamos a intentar hacer el cruce y ojalá que nos salga. Si nos llega a salir serían 17 horas 15 minutos. 17 horas 15 minutos. ¿Dónde está Baterata? Aquí. 22 minutos. Nos va a salir por ahí un Baterata seguro. Nuevamente. Ponemos a Congal raro. Y ponemos a Baterata normal porque no tengo el raro. Y otra vez. Mala suerte. Lo bueno es que ahorita voy a poder regresar e intentar hacer el cruce. Bien. Pasamos a la isla de agua, amigos. Isla de agua. Y vamos a ver aquí qué puede salir. Ojalá que salga algo interesante. Ojalá que hasta el momento no nos ha salido así un cruce que valga la pena. Así que tenemos que echarle ganitas. Ojalá que tengamos suerte. Y así. Ahí estoy viendo algo que dice... Tengo. Y acabo de darle. Me das llaves. No tengo, dice. Nos ayudó por aquí. I love cats. Leandro. Sus. De este lado. Ángel. Mamuto 3. Jonas. Y... Alardo. Alardo. Aliraro. Al raro. No sé qué dice. Ahí tapaba la otra antorcha. No me dejaba ver bien. No me dejaba ver claramente, amigos. Vamos a recoger todo el dinerito. Ahí está. Dinerito. Y vamos a checar aquí qué monstruos nos hacen falta. A ver. Tengo a Burnejo raro y épico. Normal también. Piolana épica. No la tengo. A Piolana épica. No la tengo. Déjenme ver. Piolana épica. En la isla de agua. A ver si me da el cruce para la isla de agua. Porque luego te dice. Nada más utiliza estos monstruos. Nah. Sí está aquí. Para la isla de agua. Se ocupa con chapaz. Y dandy pico. Con chapaz. Y dandy pico. Vamos a ver con chapaz y dandy pico. Con chapaz. Raro. Y dandy pico. Raro. Sí señor. Si llega a salir. 6 horas 45 minutos. No salió. Volvemos a intentarlo. Venimos a la otra torre. Estructura de cruce. Con chapaz. Con chapaz. Y dandy pico. Por favor. Que dure. 6 horas 45 minutos. Ah. Mala suerte. Tampoco. Aquí tampoco tuvimos suerte amigos. Poco tampoco. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Vamos a recoger el dinerito de la isla de fuego. Bueno. Es isla de tierra. ¿No? No sé por qué se llama isla de tierra. Si no parece de tierra. Parece como volcánica. Bien. Me coge todo el dinerito acá. Les digo que va. Va como que lento. Y es por lo mismo que les comentaba. De que como estoy descargando ahorita un juego. Ahí está. Bien. Por aquí nos ayudó. Gusanao. Un número bien grande. Dylan IBM. Under Altrol. Esadazo. Cerdito Pro. Steman. Edwin. Nora Chayle. Y un nuevo jugador. Vale. Vamos a checar aquí cuáles son las ofertas destacadas. Piolana épica también en esta isla. Vale. Tengo a Piolana épica aquí para sacar. Déjenme ver. Tengo que ir al cruce porque no la tengo. Pero déjenme ver. ¿Hay algún raro que no tenga? Mira. Pierche épico no lo tengo. Qué pecado no tener al Pierche épico en esta isla. A ver. Para sacar al Pierche épico en la isla de tierra. Se ocupa a Rocarrista y a Cyborg. Rocarrista y a Cyborg. A ver. Rocarrista. Y a Cyborg. Eliborg. ¿Por qué está diciendo Cyborg? Por la película de Batman contra Superman. Creo. Vamos a ver. Si llega a salir serían 45 minutos. Yes. Ahí está. Pierche épico. De una. Bien. Primer cruce que sí nos sale amigos. Sí señor. Primer cruce que sí nos sale. Y ahora vamos a intentar hacer a Piolana Épica. A ver si nos llegará a salir. Déjenme voy a la página. Piolana Épica. Para hacer a Piolana Épica en la isla de tierra. Se ocupa a Rocarrista. Y a Pingú. Rocarrista y Pingú. Ocho horas quince minutos. No salió. Bueno. Tengo a Pierche Épico que me hacía falta. Y. Eso es bueno. Uca. Uca. Chu. Y amigos. Vamos a ver en esta isla también. Qué podemos sacar. Qué cruces tenemos por ahí disponibles. Recoge. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos ayudó por aquí. Alexander Ríos. Loroc. Guillermo. Shaggy Fox. Juan Vásquez. Teclista. André Rox. Francisco Truelli. Y Mati. Muchas gracias amigos. Los cruces. Vamos a ver qué cruces. Más bien. Vamos a ver qué monstruos nos hacen falta aquí. A ver. Piolana Épica también me hace falta en esta isla. Pues yo creo que la voy a intentar ya que estoy por aquí. Fire Heaven. Para hacerla aquí se ocupa Triang y a Sauce Arbusto. Triang y Sauce Arbusto. Triang y Sauce Arbusto. Triang y Sauce Arbusto. Ocho horas quince minutos. No salió. Triang y Sauce Arbusto. Triang y Sauce Arbusto. Tampoco salió triste amigos. Bueno. Se intentó y no se logró. Bueno. Me quedé en la isla de refugio de fuego. Porque si no nos vamos a ir muy largos. Vamos a ir al coliseo de la canción. Y vamos a ver. Uy. Este ya casi está a treinta minutos. Mira. Puedo ver dos videitos para avanzar ahí. A ver. Subí de nivel a esponja. A nivel diez. Me acaban de dar una nueva jugada. Que es fruncido culposo. Tenemos también ya a Marcón de nivel diez. Que nos dio sampler de semillas. Y le falta media hora a este chiquitín. Para estar listo. Déjenme darle a adelantar. Para que de una vez también ya esté listo. Demonios amigos. No hay más videos. Solamente pude ver uno. Y pude bajarle ahí quince minutos. Bueno. No importa. Voy a darle de comer acá. Bueno. Darle comer. Subir de nivel aquí. A T-Rox. Porque lo acabo de poner. Miren. Se va a tardar diez minutos. Prácticamente nada. También tengo que ver. Que otros monstruitos. Me haría falta empezar a subirles de nivel. Porque creo que ya la mayoría. Está por ahí en el nivel diez. Y los que no estén en el nivel diez. Como este. Vamos a formar a este. Se va a tardar seis horas cuarenta y cinco minutos. Este está en nivel ocho. Así que también. Estás fuera de los espacios. Ay. Ay. Sí es cierto. Porque este todavía no está listo. Bueno. Y en luchar. Ya que nunca jugamos. Esto del coliseo. Cuando grabamos videitos. Vamos a ver. Ay. Le agregaron tiempo a esto. Ay. Me hubieran dicho. Porque de hecho ya se iba a acabar. Y ya lo volvieron a poner. Qué basura. Lo hubiera subido de nivel aquí a. A Burnejo. No lo subí de nivel. Porque esto ya lo habían quitado. Y mira. Ya lo volvieron a poner. Bueno. Voy a hacer ese. Wow. Qué bonito el de Mamuto. A ver. Pelgrano de nivel cinco. Uy. Tengo acá a Marcelito. Mira. A Marcelo G. Nivel quince. Fua. Fua. Chaval. Lo va a despedazar. Lo va a despedazar. De un golpe. No. No es cierto. Sí está potente. Nivel quince. Marcelito. Lo he subido mucho de nivel. Está. Búfalo de agua. Muertísimo. Cuántas rondas son. Son cuatro. Vale. Vamos a intentar sacar esta camisita. Que se ve guapa. El Mamuto. Para ponérsela ya a Marcelito. Mira. Está bonita. Es la cara de. De Pelgrano. Precisamente. Eh. A ver. Tengo a Pierche. Ufas. Trufas. Voy a poner acá. Ufas. Trufas. No. Pues con estos voy a. A destrozar. A quien sea. Con este equipo. Tengo un equipo. Mamaloncísimo. Bien. 318. Tengo que seguirlo subiendo más de nivel. Para que tenga más vida. Listo. Primero oponente que cae. Qué tonto el sonido que hace. Compón. Vamos a cambiar a Botticelli. A Botticelli. Oh my God. Qué buen trancazo le dio. Me encanta la musiquita que hace. Bien. Victoria. Llevamos dos de cuatro. Excelente. Eh. Pasamos a la siguiente ronda. Pelgrano. Ufas. Trufas. A ver. ¿A quién pondría aquí? Voy a poner a Marcon. A ver qué tal. Porque pues son. Son monstruos que tienen un montón de elementos. Y se supone que entre más elementos tengan. Son más fuertes. Se supone. Pierche. No creo que haga tanto daño. A ver. Lo voy a probar. Formas de onda. Oh. Y si. Da unos buenos trancasos. Esta es la primera vez que utilizo a Marcon. Para pelear. Y ahora sí. Lo quiero subir más de nivel. Adiós. Bebecito. Bien. Ok. Mientos. Queda aquí. Otra pomponcita. Este ya me lo van a destruir. Uy. Qué buen golpe. Débil. No manches. Con puro Marcon le logré ganar. Wow. Cientos. Dame las recompensas. Ahí está. Mil de experiencia. Y cinco. Medallitas. Y vámonos por la última ronda amigos. Ya para dejar por aquí el episodio. Vale. Tenemos monstruos de nivel. Entre comillas alto. Aunque aún así. Con ese nivel. No me van a hacer ni las cosquillas. Vamos a poner a Botticelli. Tomala. Papá. Pepe iba a decir. A ver. Pelgranito. No me hizo casi nada de daño. No me había dado cuenta. Pero Pelgrano trae la camiseta de Pompón. Y luego Pompón trae la camiseta de Mamuto. Qué guapo. Cómo pusieron así todos con sus camisas. Eso está bonito. Son detalles bonitos. La idea es conseguir todas las skins que tiene el juego para darte. Conjunto coral. Buen golpe. Buen golpe. Uy uy. Vamos a cambiar. Marcón. Mira ese súper efectivo contra Pompón. Ok. Formas de onda. Lo destruyó completamente. Ahí está. 10 medallas. 2500 de experiencia. Y tenemos ya. Sí señor. Traje desbloqueado. Ropa de Fandemonium. Sí señor. Y se la vamos a poner ya de una vez. A Marcelito. A ver. Ropa de Fandemonium. Comprar. Está ahorita gratis. Ahí está. Vale. Mira qué bonito. Tenemos este de cinturón a todo pulmón. Búfalo de agua y nada más. Y ropa de Fandemonium. Y ropa de Fandemonium. Ahí está. Sí señor. Y tenemos más. Muchas más ropitas que conseguir amigos. Pero. Ha llegado el momento de dejar por aquí el episodio. Voy a ir a la isla tribal nada más rápidamente para hacer promoción. Ya saben. Para quien quiera entrar amigos. Todavía quedan muchos lugares. Ahorita hay muchos monstruos. Pero voy a sacar a muchas personas. Que no están haciendo puntos amigos. Hay muchas personas que no hacen puntos. Y que la verdad no merecen estar aquí. Hay personas que sí hacen puntos. Por ejemplo aquí a Arnie. Lo quitamos. Adiós Arnie Pingu. Luego acá tenemos a Ula. Ni siquiera tiene nombre. Lo quitamos. Tenemos acá Pulparvo. Llamado Héctor Amaya. Lo quitamos. Tenemos a Congal. Llamado Memolandia 2005. Lo quitamos. Tenemos acá a Niki Sha. 29 lo quitamos. Que es un dedo improvisador. A Boss lo quitamos. A Dandy Pico lo quitamos. A Baterata lo quitamos. A Tiesto Panza lo quitamos. Raña también se va. Baterata. El Dorito de Diego. Y que mal. Que no subió de nivel su monstruo. Carrapro también se va. Emanuel Aguilar también se va. Los Memes también se va. ¿Quién más? Haze no. ¿Quién sabe qué? Se va. Fiolana se va. Y Conchapaz también. Y me falta Sauce Arbusto ¿no? Adiós. Y Teclista. Me falta Teclista. Ahí está. Se quedan los más activos. Que son todos estos amigos. Alan 201 con su nivel 25. Acá tenemos a un T-Rox. Hay que echarle ganitas. Porque está en nivel 10. Ah y el Rocarrista este. También lo quitamos. Porque no está haciendo nada de puntos. Por acá tenemos Anonymous Gamer. Nivel 45. Siempre Anonymous Gamer. Lo sube bien alto. Tenemos a CHB 360. Nivel 20. ¿25 o 30? Fritanga a nivel 26. Tenemos acá a Lio Yadiel. Al Tamirano Sif. Nivel 35. Tenemos a Juan Luis. El del Degador. Nivel 22. Y ayer metí apenas a Josu. Nivel 30. Buenísimo. Oigan. Nivel 30. Me hacen quedar mal. Voy a subir yo también el mío. Nivel 30. ¿Por qué no? Me hacen quedar mal. Ahí está amigos. Pues ya saben. Para quien quiera participar. En la Isla Tribal. El único requisito. Es llegar a nivel 25. O 30. Mínimo. Mínimo. Y obviamente. Que sea un monstruo diferente. A los que tenemos aquí. Recuerden que esto nos da gemas amigos. Así que si echan la mano. Vamos a poder conseguir más gemas. Muchas gracias. Por haber estado en otro episodio más. De My Singing Monsters. En el siguiente. Seguiremos sacando cruces. Y haciendo más cosas. Recuerden dejar un me gusta chicos. Yo soy Diego. Y nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!